En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com La invitada es la mesoprano María José Montiel, profesora de los cursos universitarios e internacionales de música en Compostela. Hola María José, ¿qué tal estás? Bienvenida a Querido Mundo. Tú naciste en Madrid en ser una familia muy aficionada a la música clásica. ¿Influyó esta circunstancia en tu deseo de dedicarte profesionalmente al género lírico? Hola María, primero muchas gracias por tu invitación, estoy encantada de estar aquí. Hombre, por supuesto, a ver, en mi casa mi madre es pianista, mi abuelo, su padre, que por cierto era de Pontevedra, y mi madre pasó muchas épocas aquí en Pontevedra, con lo cual yo llevo sangre gallega. Bueno, pues era barítono, aunque no se dedicó profesionalmente, pero en casa se vivió desde pequeño, es un ambiente totalmente musical. Yo siempre digo que yo aprendí a cantar y a hablar a la vez, entonces cantaba yo, cantaba mi hermana, cantaba mi tía, cantábamos todos, cantábamos en las sobremesas cuando nos juntábamos los domingos, que es una cosa muy gallega, eso de cantar en las sobremesas. Entonces, pues sí, claro que influyó absolutamente. Cantaba esta azuela... Todo, y gallegadas, y a tres voces, y cuando veníamos aquí los veranos a Pontevedra, con las hermanas de mi abuelo, que ellas no sabían música, sin embargo, cantábamos a tres voces, porque tenían tan buen oído, cantábamos a tres voces. Entonces, claro, influyó absolutamente en mi vida. Estudiaste en el Conservatorio Superior de Música de Madrid con Ana María de Arte, y complementaste tu formación en Viena. ¿Qué puedes comentar de esta experiencia vienesa? Vamos a ver, cuando yo me fui a Viena, pues me fui con una grandísima ilusión, ¿no?, por estudiar en una ciudad como Viena, que es realmente la cuna de la música. Viena es música, porque en cada esquina está una estatua de Beethoven, está Mozart, están todos, hay 200 conciertos entre las iglesias, entre toda la programación, entonces es un sueño para cualquier músico. Realmente es la ciudad que yo considero que es más musical del mundo, independientemente de que tengamos Berlín o Nueva York, que tienen esa oferta, o Múnich, etc. Pero Viena es música, entonces yo me fui con muchísima ilusión, y significó, bueno, la primera vez que salía de casa tanto tiempo, ¿no?, y conocí personalidades muy importantes del mundo de la música, porque cuando yo llegué a Viena en el 88, que todavía era una mujer muy jovencita, pero entré enseguida en el Opera Studio, que es, digamos, que es como una especie que la ópera, la gran ópera, la Stadtsópera de Viena, coge a determinados cantantes mediante, bueno, te tienes que presentar, primero estuve dos años en el conservatorio allí, y luego hice la audición para ahí, entonces te dan papeles, no grandes, pero te van dando papelitos en la gran ópera. Y entonces tuve la suerte de cantar, por ejemplo, por darte un ejemplo, en unas Valkirias, que cantaba Simon Estes, que cantaba Krista Ludwig, increíble, todavía en aquel tiempo, cantaba Gwyneth Jones, dirigió Horst Stein, que era un director de esos legendarios magnerianos, entonces, claro, todo ese pozo, todo, cada día, toda la relación, estar yendo a la ópera a trabajar, todos los, ir al concierto, salías de clase y luego teníamos un palco para los estudiantes, yo iba cada noche a la ópera y he visto a los mejores cantantes cuando era tan joven y a los mejores directores, entonces, claro, eso es una cosa que se ha quedado grabado para siempre en mi corazón, ha sido una formación increíble, increíble, entonces te recuerdo esos años como tan felices de mi vida, también difíciles, porque eran años de mejorar la técnica, que hoy sí, que hoy no, pues como les pasa a los estudiantes de ahora, ay, hoy no he cantado bien, qué triste, hoy sí, o sea, unos años a recordar con muchísimo cariño. Y que tuviste un profesor, varios... Sí, a ver, yo allí hice algunos cursos con Sena Jurina, la famosísima cantante especialmente mozartiana y que hizo muchas óperas de Strauss, una gran soprano, pero sobre todo tuve una maestra que se llama Olivera Miljakovic, que fue Kamer Sengherin allí, cantó muchísimos años, pero era de Belgrado, bueno, de la antigua Yugoslavia, y ella me enseñó la técnica de Belcanto italiano. Entonces, luego también estudié con un alumno en Italia, del antiquísimo también tenor Gianni Raimondi, que trabajaba los primeros años de la FREN y cantaban. Entonces, yo por eso he tenido la suerte, después de poder haber aprendido el Belcanto italiano, lo que es la técnica italiana antigua, de los, digamos, de los cantantes antiguos, pues, bueno, nos iríamos muy, muy atrás, pero digamos, Capuchilli, Pavarotti, y más atrás Corelli, todos los cantantes, Freni, todos los cantantes que parten de la escuela antigua, desde García, pasando por Meloqui, entonces he tenido una gran suerte. Si bien al principio sí me costó trabajo, técnicamente, arrancar, porque yo tenía una voz de natura, con mucha potencia, pero después la técnica esa verdadera la estudié ya allí, a partir de Viena con esta persona, con Olivera Meliakovich y también la escuela de Gianni Raimondi. Entonces, bueno, pues me he sido una privilegiada por haber podido recibirla, este legado. Bueno, tú eres una solidaridad cantante, con un amplísimo repertorio operístico, sinfónico y de recital. ¿Con cuál te sientes más cómoda? Uf, eso sí que me sería difícil contestártelo, porque desde el principio, desde que empecé a cantar, también como lo cantábamos en casa, cantábamos ópera, cantábamos canciones, cantábamos zarzuela, entonces me sería muy difícil decirlo, escoger un género. Yo me he dedicado tanto a la ópera y me dedico, como a la zarzuela, que soy una defensora de ella increíble, a la música española, que también la he defendido sin beltranza, al hit alemán, a la canción francesa, a la ópera contemporánea, a la música contemporánea, al repertorio, al oratorio, o sea, al sinfónico francés y al sinfónico alemán. He cantado de todo desde el principio, entonces me sería muy difícil. Lo único que a mí la música, la música que más me atrae, es la música que a mí me llega al corazón, o sea, la música que a mí me mueve, sea del género, la música que a mí me mueve por dentro, es la que prefiero cantar, sea del género que sea. Bueno, ¿cómo cuidas la voz? ¿Cómo la cuidas? ¿Qué haces? A ver. Está maravillosa. Gracias, María. La voz, vamos a ver, la voz no es que requiera unos cuidados, es que tengo que tomarme tal cosa mágica, no. La voz, por ejemplo, hay que intentar no constiparse, que bueno, eso es una cuestión de suerte, porque nosotros los cantantes somos como cualquier otro sermán, como todo el mundo, que nos podemos constipar. Pero, por ejemplo, hay que intentar no hablar mucho por teléfono, porque el teléfono fatiga mucho, no hay que hablar en lugares donde hay mucho ruido, tipo restaurantes donde haya muchísimo ruido, no hablar muy fuerte, no hablar muy alto, hidratarse mucho, beber mucha agua, dormir las horas necesarias, porque yo aquí en Museo de Compostela... ¿Durbo siesta o no? A ver, yo el día que tengo concierto, siempre me acuesto después de comer. Si duermo siesta, suerte, porque si no la duermo, pero por lo menos estar tumbado. Yo aquí en Museo de Compostela le digo, por favor, ocho horas dormir. Ocho horas hay que dormir para tener la voz bien. Dormir es fundamental. Te levantas, cuando duermes bien, ¡uy! Ya tengo la voz. Ya, ya, ya. Sí, y beber agua, alimentarse bien, no trasnochar, no beber, no fumar. Cuidarse. Cuidarse, como uno se cuida para estar bien de salud. Ya, ya, ya. ¿Y cómo preparas una obra? O sea, ¿te traes una obra, un libreto? ¿Qué haces? ¿Cómo lo preparas? Pues mira, una obra, yo, aparte del libreto, leerlo, y musicalmente trabajarlo, yo siempre voy a las fuentes literarias y de la época. Ya. Por ejemplo, si tengo que cantar Carmen, te voy a poner Carmen, porque es la ópera que más he interpretado, ¿no? He interpretado muchas otras, pero Carmen, yo Carmen fui directamente a la obra de Próspero Merimé. Claro, claro. Que la verdad, tengo que decir que me dejó un mal cuerpo, porque vemos la ópera y el libreto está basado en la obra de Merimé, pero el libro de Merimé es tan duro, es tan agrio, no sé, el personaje, cómo ella muere, cómo ella vive, es muchísimo más duro que la ópera, pero igualmente siempre voy a las fuentes literarias, voy a la fuente, digamos, histórico, al momento histórico, social, político, porque me ayuda mucho a comprender el personaje. Y luego, pues ya trabajo el texto y trabajo la música. ¿Qué importancia da la técnica a la comunicación y a la interpretación en el caso de una ópera? Es importante, ¿qué papel desempeña todo esto? ¿La técnica, la comunicación? Vamos a ver, es que sin técnica no puedes afrontar una ópera, porque una ópera dura dos horas y pico, tres, que estás en el escenario, y sin técnica, bueno, puedes tener una voz extraordinaria, pero sin técnica las carreras duran muy poco, que es una cosa muy actual, ¿no? Es que hoy día se hacen muchas estrellas rápido y cuando a los cinco años ya no tienen voz, pues ya están aparcadas. Pero entonces hay que tener una muy buena técnica, desde luego, para poder cantar sin fatigarse y para poder cantar años. O sea, dosificar el esfuerzo. Dosificar el esfuerzo, pero tener una técnica sólida, una técnica de respiración y saber dónde se coloca la voz para que la voz aguante, porque es una carrera muy dura. Y bueno, claro, interpretación, el que, quien es artista, el artista también se, se hace, pero también se nace. O sea, el que Dios le da. Sí, sí. Se hace y se nace, las dos cosas. Yo creo que sí. Ahora sí es que mala interpretación en las óperas que antes quizás tenéis las, las protagonistas que actuar más quizás que hace años. Hombre, es que ahora se exige, bueno, pues casi que se den saltos mortales en el escenario. Sí. Ahora, igual que antes, la gente se quedaba parada hace años y cantaba fenomenal. y bueno, vale, pero ahora se exige un movimiento que yo muchas veces no estoy de acuerdo con él, porque a mí me parece muy bien que se teatralice todo, porque la ópera es música y teatro, obviamente, pero nunca, digamos, que vaya en detrimento de lo musical y en detrimento de lo canoro, porque si, a ver, hay que cantar el área de la traviata del primer acto y tienes que a lo mejor estar subiendo y bajando escaleras o cantar boca abajo o algo, es imposible. Entonces, ahora, pues es un momento, la verdad que muy difícil. Hay directores de escena magníficos, pero también hay directores de escena a los que no les importa nada el canto. Y claro, eso es un problema, entonces las nuevas generaciones tienen que estar muy preparados, digo, tenéis que ser atletas, aparte que para cantar hay que estar, pues muy bien preparado físicamente. ¿Y en alguna ocasión has renunciado a la ópera porque no te gustaba la puesta en escena? De hecho, yo así no canto esto. No he tenido que renunciar, pero por ejemplo, si esto no se cambia, no hay ninguna acústica y entonces habrá que cambiar este panel de aquí para... Pero no he tenido que renunciar, digamos, de irme de una producción. Sí me he ido de alguna producción porque no me gustaba a lo mejor el planteamiento que se estaba dando a determinados artistas o... Eso sí lo he hecho. Eso sí. Pero no por... No por algo, porque no he tenido la mala suerte tan mala de tener algo que me ofendiese. De tener compañeros que lo han hecho. Uy, sí, claro. Pero bueno, yo sí me he ido porque a lo mejor el trato no me ha parecido correcto o porque me ha parecido que con otros artistas no estaba siendo... por esas cosas sí. Pero yo lo sé, hay cosas muy terribles y muy terribles que no las quiero contar en una entrevista porque son cosas que digamos que faltan el respeto incluso, no sé, figuras como una cruz. Ya. Yo he ido no hace mucho a un par de operas en que habían recuperado los decorados de Zephireldi que absolutamente maravillosos. Los piránicos. Y ahora mucha gente... Y la gente aplaudía, rabiada a la puesta en escena. Por supuesto. Facial decorado y la parte de la estética. Maravilloso. Pero a muchas personas ahora ese tipo de... De montajes. No les gusta esa estética. No la quieren. Quieren una estética y fíjate yo que vivo en Alemania ahora. Pues allí, bueno... Rompedora, ¿no? Eso no es muy rompedor. A veces demasiado. Y yo estoy de acuerdo que se modernice todo. Sí. En la vida hay que ir con los tiempos y modernizar. Pero no que no se pierda nunca el espíritu de lo que quería decir el libretista y el compositor. Evidentemente. Bueno, mira. En 1997 participaste en la reinauguración del Teatro Real tras su remodelación en una sala operística. Interpretando la obra La vida breve de Manuel de Falla. ¿Qué vivencias o qué recuerdos guardas de esta situación? Bueno, eso guarda una emoción impresionante. O sea, cuando... Sí, cuando me dijeron que iba a hacer el personaje de salud. De salud de la protagonista, ¿no? Sí. Yo dije ¿cómo me puede estar pasando esto a mí, no? Además, es que... Bueno, fueron unos momentos muy difíciles porque cambió la dirección artística, cambió todo. Tuve que hacer primero una audición porque se convocaron... Había un intendente que era el señor Lissner que de repente dijo mujeres jóvenes hace tantos años que tengan voz apropiada, cantantes ya con una trayectoria para cantar este personaje. Bueno, pues nos presentamos unas cuantas. Estaba también otro director, Antonio Rosmarvá. Nos escucharon. Luego esa dirección desapareció. Vino la siguiente dirección que era Juan Antonio García Navarro con el maestro Francisco Nieva, el director de escena con el que tuve una relación maravillosa. Ya ha desaparecido. También otra audición y al final pues me tocó cantarlo. Bueno, me tocó que decir, tuve el gran privilegio de hacerlo. Y bueno, fueron unos momentos impresionantes, impresionantes en estar inmersa en aquella música en aquel momento histórico porque me acuerdo que hicimos el 11 de octubre, el 12 de octubre y después tuve que hacer las seis funciones porque había otra cantante que no voy a dar el nombre se puso enferma entonces yo hice las seis funciones de la vida breve. Algo, un privilegio en mi vida inesperado absolutamente pero bueno, hay cosas en la vida que uno no espera y que le suceden y tuve esa grandísima suerte. Estaba en presentar a los Reyes, creo. Sí, sí, claro. Toda la familia al completo. Esta ópera la llevarás más tarde a Carnegie Hall de Nueva York y a Australia, ¿no? Sí. ¿Qué impresión te produjo cantar en Carnegie Hall? Sí. ¿Algo especial? Sí, fue muy especial. Primero hicimos dos funciones en Montreal con la Sinfónica de Montreal y Charles Dituá que era el director y después fuimos al Carnegie Hall con la misma formación y el mismo director y yo tengo que decir que de todas las salas que he cantado, bueno, puedo decir humildemente pero es verdad, he cantado en el mundo entero en muchas salas muy maravillosas, muy grandes, muy importantes, pero lo que yo sentí en la acústica del Carnegie Hall fue algo especial porque fue como de repente algo mágico, no sé, fue como una especie de esa acústica me trajo como una revelación como si las personas que habían cantado allí no sé, sentía algo como como si todos esos artistas impresionantes que habían cantado allí años y años en esa sala como si nos estuvieran inspirando, no sé si a través de esa acústica que me pareció algo mágico yo sentí digo, uy, esta acústica tiene algo divino, algo sobrenatural y entonces bueno, sentí muchísima felicidad me pareció una sala impresionante y luego fuimos a Australia también dirigidos al maestro Josep Pons y allí bueno, fue la premier mundial nunca se había hecho la vida breve en Australia y tengo que decir que el público fue bueno, el Carnegie Hall también, pero bueno, quiero decir que el Carnegie Hall ya había escuchado seguramente años anteriores o no, es que esto no me acuerdo ahora pero sé que fue en Australia la premier mundial y aquello fue una locura porque cuando llevamos la música española fuera de nuestras fronteras el público se vuelve loco cuando se bebida breve sombrero de tres picos incluso en recital canciones de todos nuestros grandísimos compositores la gente es que parece como que se va a tirar de los pisos de la emoción de cómo gusta la música española algo que aquí no reconocemos tanto ni valoramos tanto menos mal que música compostela pues se dedica a la música española y es el curso de música española más importante del mundo que me lo además añado una postilla aquí el otro día me encontré en Madrid en uno de los fines de semana que pasé por allí estaba una compañera a la que yo había conocido una colega cuando estábamos en Alemania hace muchos años a lo mejor 30 y me dijo ay María José he leído que vas a ir a música en compostela por segundo año sí, sí dice tú sabes que tanto en toda Sudamérica Centroamérica y Norteamérica sobre todo el habla hispana de Norteamérica música en compostela está considerado el curso de música española más importante del mundo digo pues mira si no me extraña porque es un curso que tiene una trayectoria impresionantemente larga es un curso que es un curso de excelencia y de de la máxima calidad entonces claro cuando me lo dijo me alegré mucho porque yo es que creo que es así es la verdad bueno esta obra la interpretaste como soprano sí ¿en qué momento hiciste cambiar de tesitura a meso? a ver yo tenía siempre un centro muy amplio muy digamos redondo muy lo vamos a llamar si quieres como carnoso una cosa de natura lo tenía y entonces en algunos momentos algunos momentos de la obra la tesitura digamos mantener todo el rato una tesitura muy alta me resultaba incómodo no era no era la cuestión de dar un agudo o dos agudos o tres agudos no era la tesitura con 20 años estaba en en Viena e hice un curso con Ileana Cotrugas entonces Ileana Cotrugas está maravillosa cantante rumana me dijo así en un italiano muy bueno ma signorina ma lei un mezzo soprano ma come maile y canta come soprano bueno hicimos un curso me dijo tenía yo 20 años que debería cantar Werther que debería cantar la Carmen pero yo en ese momento fue un curso de verano yo estaba estudiando todavía en Madrid estaba terminando la carrera entonces yo la profesora que tenía entonces Ana María Iriarte no lo vio claro yo tampoco pensé no sé no creo que no estoy preparada con 20 años para hacer una Carmen no sé paso el tiempo a los dos años cantamos una ópera barroca en el en el Teatro Carlos III hacer un teatro precioso en el Escorial y vino Teresa Verganza a la con la que he tenido amistad hasta que he muerto y me dijo uy tú eres una mezzo soprano clarísima deberías cantar ella me dijo Mozart Rossini y unos años después con mi profesora de Viena unos años después me dijo María José cada vez te suena la voz con más color vamos a hacer un repertorio de mezzo soprano pero no cambiamos la técnica únicamente cambiamos el repertorio no tuve que cambiar la técnica únicamente al cantar otro repertorio digamos que la voz sonó más relajada y entonces gracias a eso a ver yo había hecho ya bastantes años de carrera pero gracias a eso empecé a hacer una carrera internacional con los grandes maestros pues Zubi Metal Orin Masel Ricardo Chayí las grandes casas de ópera del mundo porque realmente es cuando mi voz se desarrolló plenamente fantástico o sea que decir que aquellas dos cantantes mi querida Teresa y Leana Cotrubas tuvieron razón pero bueno los años también de estudio posterior a aquello me sirvieron también claro bueno en el 2012 comienzas una fructífera relación profesional con Zubi Metal interpretando bajo su batuta la ópera Medea y el teatro de las artes de Valencia hacía ese papel de Neryx creo y bueno hablarnos de esta experiencia de cómo fue la ópera conocerlo el contacto con él bueno Zubi Metal es una persona fundamentalmente solar es que es una persona que irradia una luz siempre tiene esa esa cara amable digamos esa mirada inteligente es un hombre súper inteligente siempre esa amabilidad y entonces a mí no es que me contratara él directamente a mí me contrató la intendente que había en ese momento que era Helga Smith entonces me contrató para esta ópera y pasó una cosa muy bonita que me voy a permitir contarla porque fue una de las cosas más bonitas que me pasó que me ha pasado en la carrera hubo una rueda de prensa y entonces bueno pues yo no me lo esperaba y entonces bueno pues Zubi Metal la rueda de prensa dijo estoy muy sorprendido porque yo no conocía a este cantante y estoy tan feliz de que esté aquí con nosotros por mí porque él no me conocía hasta ahora entonces bueno pues para mí fue un honor que el maestro dijera eso pues fue una experiencia maravillosa porque la ópera es una belleza una preciosidad el papel de Medea lo hizo mi gran amiga Violeta Urmana y Neris tiene unas cuantas intervenciones en recitativo pero tiene un área larguísima enorme con un recitativo interminable bellísimo y un andante luego entonces aprendí tanto del maestro Zubi Meta de su legato solamente de su mirada como que te hipnotiza al cantar y entonces a raíz de ahí tuve la suerte que después me siguió llamando y hemos cantado después pues en otras ocasiones hemos hecho Carmen Carmen hemos hecho Carmen y el baile de máscaras hemos hecho Carmen en Tel Aviv varios años seguidos y luego también en Tel Aviv hemos hecho un baile en máscara en el que he interpretado el papel de Ulrika bueno que al verte bien lo interpretasteis en la partida de la temporada en 2015 y 16 del teatro San Carlos de Nápoles uno de los teatros más bellos del mundo eso tengo entendido que es precioso bueno bueno pues hay que ir urgentemente María urgentemente es uno de los teatros digamos antiguos de los más bellos del mundo con la escala de Milán también es una preciosidad y ahí hicimos la inauguración de temporada con una Carmen con una puesta en escena también muy dudosa a ver yo no quiero hablar solamente de cosas maravillosas quiero decir también que que también los cantantes tenemos muchas veces dificultades quiero decir la puesta en escena fue muy dudosa para todos para Meta también y estaba más presente en el acto el vino sí la puesta en la puesta italiana vino el presidente italiano Matarella nos fue a saludar después muy amable sí sí bueno y bueno tú consideras Carmen un personaje central en tu carrera sí porque digamos que yo había cantado antes como soprano óperas pero digamos que Carmen fue el personaje que a mí me dio el salto internacional a la ópera internacional luego ya he hecho otros otros personajes por supuesto pero Carmen a través de Carmen porque fue un o sea digamos que con Carmen cuando lo debuté pues mi nombre saltó a la escena internacional con él bueno Paname eso es un persona central fundamental sí es un persona fundamental porque es una mujer que además desde el principio tiene un recorrido psicológico que va cambiando el color de la voz de principio a fin porque así lo pide la partitura y porque musicalmente Carmen sale a escena pues una mujer que sale después llena de calor sale de la familia de trabajar en la fábrica de cigarros muy simpática muy alegre y entonces es bueno pues la Carmen graciosa tal un segundo acto ya es la seducción la Carmen tigre es la Carmen que seduce a don José es ya una mujer pues no sé te diría yo que si imaginamos a Sofía Loren a lo mejor no sé por decir un nombre que de repente se me ocurre ahora mismo se me acaba de ocurrir luego ya en el tercer acto harta ya de los celos de don José ella es una mujer que empieza como ella es muy esotérica empieza a pensar en la muerte entonces ya el color de la voz cambia porque la música la música el color canta el área de las cartas que a mí es uno de mis momentos favoritos el área de las cartas cuando ella dice la muerte la muerte y sale la muerte porque ella ya la está presintiendo ya el color es más oscuro cuando lo interpretamos y ya el último acto es la muerte que es el dúo ese con don José que es realmente cuando ella muere porque él la mata la asesina y tú lo cantas también tumbada en el suelo o medio inclinada o sí y cómo podéis cantar así en YouTube está el cuarto acto de Carmen en Nápoles no es nada ficticio a mí el tenor me hizo mucho daño físico está en YouTube se puede ver María José Montiel Brian Yed cuarto acto no es tan no es tan no es tan no es tan ¡No! ¡Se te va otra vez! ¡Tiene la fe de ver! ¡Dios! ¡Ven a correr! ¡Ven a correr! ¡Ven a correr! ¡Tiene la fe de ver! No se puede ver. No se puede ver, ya no se puede ver. ¡Suscríbete! Bueno, no es el primero, porque también tuve un tenor en Japón, lo digo así, una anécdota enorme, que cuando llueve, Carmen, te sientas en el segundo acto en la silla, pues no me sento en la silla, mira que yo soy una mujer alta y eso, bueno, pues él era gigantesco, fortísimo, y entonces en lugar de sentarme en la silla, con toda la fuerza, y me tiró, que la ópera de Japón es enorme, la ópera nacional, al otro lado del escenario, con la suerte, que me hizo un poco de daño, pero no se me rompió nada, y él entonces tuvo que cantar su área de la flor, él siguió cantando, pero a ver, supongo que un poco nervioso por haberme tirado así al suelo, y a ver, el director de orquesta me regañó muchísimo en la pausa, porque yo me podía haber matado, pero bueno, quiero decir que con Carmen siempre sale uno lleno de morados, y no es un tenor que lo sabe hacer sin hacer, pero muchos pues no los, no, muchos, sí. Qué curioso, yo no sabía esto, ¿eh? Uy, sí, sí. Esto no es lo mío público. Eso, aparte de don José matar a Carmen y ser un crimen de género, pues también las mezzo-sopranos somos maltratadas en el escenario, porque los tenores se ponen muy nerviosos cuando vienen, quedan los agudos, y también muchas colegas. Yo sabía eso de los bailarines, ¿no? Que las agarran, que las... Y ellas también que les arañan cuando caerse. Sí, pero las colegas cuando cantamos, sí, terminamos con muchos, digamos, hematomas. O sea, la pasión está en el escenario. La pasión, pero hombre, ¿qué sabes? Bueno, algo de tu bien. Esto son anécdotas. Pero es fantástico que cuentes. Algo de tu bien, dice, va a trayectoria profesional, seas protagonista e intérprete de numerosas operas como Sansón y Danila, que la estrellas de México, por cierto, ¿no? Sí, sí. La debuté, bueno, digamos escénicamente, porque había cantado ya muchas versiones en versión de concierto, pero la debuté en México, que fue un recuerdo maravilloso. O sea, el trato ahí en la ópera de Monterrey fue fabuloso. El director fue Guido María Guidoa, musical en todos los sentidos. Los colegas, director de escena, productor, algo inolvidable. Una amabilidad, los mexicanos, eran todos mexicanos, salvo yo. Y tengo que decir que fue un recuerdo inolvidable, maravilloso. ¿Y te gusta a ti esta ópera? Mucho. A ver, musicalmente, el primero y segundo acto musicalmente es una joya. Es como, no sé cómo decirte, es como un terciopelo. O sea, es una música de terciopelo, una música que realmente te llega al poder. Es una música que tiene una sensualidad implícita, una sexualidad también, pero una sensualidad implícita, una suavidad. Es maravilloso de cantar. El personaje no me gusta, tengo que decirlo, porque ella es una espía de guerra. Es un... no sé, no me gusta. Es muy malvada. Así como antes decían que Carmen, qué malvada, pobrecito don José. Gracias a Dios, ahora ya no. Ella es una mujer libre y él sabe dónde se mete y al final la que muere es ella, a manos de él. Entonces, no. Antes sí, cuando yo era pequeña, incluso íbamos a la ópera en Madrid, fuimos una vez, íbamos a las colas en Madrid. Y damos, ¡ay, qué malo don José! Incluso en el sur de Italia, en leche, yo he hecho una Carmen cogiendo un taxi. ¡Ah, usted le hizo a la Carmen! Sí, 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 qué mala, qué cativa, porque pobrecito don José. Digo, no, mire, no, perdón, no, no, pobrecita ella que muere. Si él se va con una mujer libre, pues ya sabe dónde se va y luego esos celos no. Eso no es así. Mira, también, tras la Yoronda de Ponchel hiciste La madre ciega. Sí. Tiene su papel muy bonito. Es un papel muy emotivo. Muy emotivo, sí. He cantado en muchos sitios del mundo. Querría destacar la producción de Ruyo y Pizzi, que sale ahora mismo ahí. Sí, sí, sí. Sí, luego ahora es un concierto. La producción en París, la misma producción y después en el Iza de Barcelona. Y es un papel que me encanta porque es un papel de una emotividad realmente que es que la música te llega al corazón. Y siempre he tenido mucha suerte y ha sido siempre un gran éxito en mi vida. Rosina, el honor de Sevilla, el honor de Guzmán, la favorita. Sí, mi debut fue en el Comunale de Bologna. Igual en Bologna, sí. El honor de la favorita. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué los personajes, por ejemplo, en Azucena, en la obra de Trovatore, también lo hiciste, a Neryx en Aida de Perdí? Ahí tenemos. ¿Por qué los personajes de la ópera, las mujeres, tienen todas ese sentido tan trágico? ¿Tenían todas? Vamos a ver, en general en la ópera, en general en la ópera, todas las mujeres son víctimas del hombre, en general. Si vemos todas, Lucia, Puritani, están todas, Carmen, también, aunque ella es una mujer libre, pero ella es una mujer que intenta sacar la cabeza en un mundo de hombres. Ella, al fin y al cabo, es una trabajadora, es la favorita, pobrecilla, la favorita del rey, que al final termina, o sea, hay que decir, es una mujer coaccionada a ser la favorita del rey, pues porque viven aplastadas por la burguesía masculina. La mayoría de los personajes, la mayoría de las mujeres, de la ópera, porque los libretos son así, porque venimos de la tradición del machismo absoluto, y en la ópera también sucede, también sucede en la traviata, en violeta, porque el padre no puede, dijo, no se puede casar con una mujer que ya ha sido cortesana. Quiero decir, las mujeres son maltratadas porque son un reflejo los libretos de lo que pasaba en la ópera y lo que pasaba en la sociedad, entonces, bueno, pues es lo de lo que hemos mejorado un poco, pero no lo suficiente. Bueno, no podemos olvidarnos de una obra exitosa especialmente para ti, por el compositor Antoni Parera Fons, inspirada en la vida de la famosa filóloga María Moliner, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues eso fue un gran privilegio en mi vida, que Antoni Parera pensase en mí para esta obra, la verdad es que también es una obra de gran defensa de la mujer. Una madre de cuatro hijos. Una madre de cuatro hijos, que hizo un diccionario en la mesa de su cocina, sola durante años y años y años. Muchísimos años. Durante años y años, el marido, bueno, su marido le apoyaba al principio, luego también se iba hartando, y ella dejó también de apoyarla, y al final, bueno, hizo un diccionario que García Márquez dijo que era el diccionario más importante del mundo, un diccionario de referencia muy divertido además, y nunca pudo entrar en la academia, porque fue vetada por los hombres. No entró por eso, ¿eh? Se sabe que fue vetada por los hombres. A ver, yo no es que tenga nada en casa, no tengo personal algo en contra de los hombres, estoy diciendo... Hechos constatados, claro. Hechos constatados de lo que se ha vivido. Bueno, lo hace con tu repertorio sinfónico, idolatorio, necesario nombrar a Ricardo Chaigui. Sí. Actual director musical de la Escala de Milagro. Con el que has elaborado en muchas ocasiones, sobre todo interpretando el reggae en el verde. Sí. ¿Ha sido como 50 veces? Sí, muchas veces, la verdad que sí. Yo lo había interpretado antes también, en otras ocasiones, pero mi debut fue con Romano Gandolfi en el Teatro Reggio de Parma, que es uno de los teatros más importantes operísticos de Italia. Y entonces el maestro Gandolfi, que es principalmente, bueno, fue un grandísimo director y un enorme artista, me dijo, me gustaría mucho que el maestro Chaigui te escuchara en audición. Entonces, tuve la suerte, entonces hice una audición, que me acompañó mi madre, por cierto, a la audición, y se coló para escucharla en la audición. Y después de la audición me dijo el maestro Chaigui, vienes en marzo a cantarlo. Bueno, yo salí y me puse a llorar de la emoción. Y a raíz de ahí, me llamó cada año para hacerlo en Milán y luego hicimos gira por la ópera de Budapest, fuimos a Viena, al concert house de Viena, fuimos a Hungría, fuimos a Japón a hacerlo. Y he tenido con él una colaboración muy larga y muy fructífera, he cantado también con su orquesta muchas otras obras sinfónicas, Mahler, he cantado la rastro sodia para Contralto de Brahms, hemos cantado también con él, he estado la madre de Rossini, quiero decir, Misa Solemne, he tenido con él una colaboración muy fructífera y muy larga con este gran maestro. Bueno, especialmente memorables la actuación que tuviste en los actos de clausura de la Expo de Milán, ¿no? Sí. En el año 2015. Sí, en el año 2015 también hicimos el Requiem allí. ¿Habéis hiciste el Requiem? Sí. Bueno, pero no es tu único Requiem, también has cantado el de Mozart, obviamente has interpretado el extra mater de Borsach, Rossini, Gloria de Vivaldi, bueno, en tu repertorio sinfónico destacan las cuarta y octava sinfonías de Mahler, la novena sinfonía de Beethoven, la rastro sodia que acabas de decir una tupa contra el alto de Brahms, es decir... Sí, el repertorio sinfónico además me gusta mucho. Yo soy muy amante del repertorio alemán. Mahler me gusta mucho, es un compositor al que se adapta muy bien a mi voz. Este año vuelvo a Lisboa a hacer una segunda sinfonía de Mahler, la sinfonía Resurrección y la verdad que Mahler es como meterse en el ser humano. O sea, Mahler es una introspección hacia el ser humano y una relación muy fuerte con la naturaleza. Él se iba de hecho a componer a una casita muy chiquitita de madera pequeñísima, sí, ahí en medio de las montañas, y se claustraba allí y se inspiraba en los pájaros y Mahler es un compositor, sí, que llega profundamente al alma. Sí, me gusta muchísimo, Mahler. Bueno, tu interés para la creación española se fue al manifiesto en tu colaboración para la cooperación de las operas de Albenis, Pepita Jiménez y Merlín. Y en cuanto al repertorio de recital, participaste en numerosas audiciones de obras de compositorios contemporáneos como Tomás Barco, Bernaola, Antón García Abril y Monsalvachi. A otro colectivo es además de que tienes un conocimiento amplísimo y de que ha realizado un DEA sobre su obra en la Autónoma de Madrid. Sí, bueno, empezamos por la primera pregunta que me has hecho un poco. Sí, tuve también la suerte de interpretar la recuperación de Pepita Jiménez, que me parece una música que se debería hacer muchísima más porque es una joya. Pepita Jiménez es una auténtica joya musicalmente y a parte de luego la historia, claro. Gracias a la obra de... Claro, claro, se enamora del sacerdote, es muy, muy bonita, es que se debería poner en muchísimos teatros. Luego la recuperación de Merlín, que fue un estreno mundial también, no sé, es en inglés, es un albeniz en inglés, el Merlín. Y luego, bueno, pues sí, he tenido la suerte de estrenar obras de todos los compositores que has nombrado. Antón García Abril me dedicó un tríptico de canciones, Tomás Barco también escribe para mí un poema sinfónico, escenificado para bailarina, orquesta de cámara y mezzo-soprano que se llamaba Ojos verdes de luna. Con Monsalvache también tuve una relación personal con él y su esposa. También escribí una obra para que yo la estrenara que se llama Eufonía. Y después entonces hice en la Universidad Autónoma un DEA sobre el antillanismo en su música, porque yo soy muy amante de sus canciones negras, que las he cantado en muchos lugares del mundo. ¿Son cinco? Son cinco, son cinco. Y entonces, bueno, las canciones negras de Monsalvache cuando se cantan, pues la gente, digamos, el público. Porque no es, digamos, la típica música española con el giro este español, digamos, lo voy a llamar más andaluz, aunque quizá no es, pero el giro andaluz que nosotros siempre, esto que conocemos, no, esto es una música que viene del antillanismo, como venían las sabaneras que luego fueron a parar al Mediterráneo. Entonces, claro, esta música llama tanto la atención y es una música que entusiasma en el mundo. Es otra canción de Cuna para dormirme. Sí, entonces hice el DEA sobre este tema. A pesar de tu rutilante carrera como cantante de ópera, no te has olvidado de la zarzuela. Estrenando en el año 2003 el género olírico español en la escala de Milá. Sí. En compañía de Placido Domingo. Sí. Bueno, eso fue un momentazo también, ¿no? Hombre, increíble, fue increíble. Yo había cantado antes con Placido Domingo en Buenos Aires, una gala para la reinauguración del Teatro Avenida de Buenos Aires. Pusieron pantallas por la calle. Sí, sí, además los bonaerenses son, bueno, es el público, creo que es uno de los públicos más calurosos que hay en el mundo, podría decir. Y muy cultos, además. Sí, muy cultos, tienen muchísimo teatro, a ver. En todo, en la literatura. En todo, en todo, en todo. O sea, librerías por todas partes. Por todas partes, exactamente. Y luego, bien, que hablan también, ¿verdad? Exactamente, y luego por la noche, a la una, pues las librerías están abiertas. Sí, sí, sí. Y luego, pues hicimos Luisa Fernández en el Teatro de la Escala, que fue un gran éxito. Y entonces luego, pues ya fuimos a Estados Unidos, a Washington en concreto, a Los Ángeles, y luego también fuimos a Viena. Que ahí en Viena, tuvimos 30 minutos de aplausos. ¿Sí? Sí, 30 minutos. Bueno, porque también los vieneses son un público que también hay que... Bueno, pero muy entendido, ¿eh? Muy entendido. O sea, no se engañas. Muy entendido. Señales, lo hiciste muy bien. Les encantó, entonces vamos a ver, bueno, no sé, espero, pero que les encantó, les encantó la zarzuela, les encantó. Y también has cantado otras zarzuelas, como la Tempranica, los Gabilanes, ¿no? Sí, la Revoltosa. Revoltosa. A ver, yo no he cantado tanta zarzuela como otros géneros en el escenario, digamos. He cantado, aunque me encanta y además me gusta mucho hablar, porque las zonas, las partes habladas realmente son, por ejemplo, Luisa Fernández es un personaje muy fuerte, ella, ¿no? Entonces ella tiene un monólogo en el que se enfrenta a la duquesa Carolina, porque ella defiende, bueno, es una historia de amor y un poco también de las guerras que había en Madrid y todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, no he cantado tantas escenificadas porque no he tenido tanto tiempo, pero he cantado muchas en concierto y siempre que voy fuera yo pongo en la segunda parte de mis conciertos o zarzuela o música española, ¿no? Pero me gusta mucho hacerlo y porque además las conozco mucho porque se cantaban en mi casa también, entonces he sido una defensora por eso de siempre de la zarzuela. Bueno, su idea de carrera ha sido conocida en diversas ocasiones y ha recibido el premio Lucrecia Arana, el premio Federico Romero, el Ojo Crítico de la Nacional, la Fundación Coca-Cola, el premio a Comunidad de Madrid y el premio Nacional de Música en el año 2015, un año muy especial con lo que puedo comprobar. Bueno, tú ya te lo sabes mejor que yo porque a mí las cosas se me van olvidando. Un año muy especial. Pues sí, en 2015 tuve el Premio Nacional de Música que me quedé así, me llamaron por teléfono y me dijeron, ¿has ganado el Premio Nacional? Yo no me postulé a ningún premio, nunca me he postulado a ningún premio, ¿eh? Hombre, yo para hacer carrera he hecho audiciones, que te llaman maestro, quiero escuchar de tal cosa, pero los premios nunca yo he optado a este premio, nunca jamás, a ninguno, y me llamaron de repente y entonces es que casi me quedé sin palabras, es que casi no sabía qué decir, fue una cosa, uno de los momentos más importantes de mi vida, realmente es un gran privilegio y estoy merecidísima por otra parte. Muchas gracias, María. ¿Qué aportan los premios a estos eventos? ¿Te animan? Sí, sí, te animan. ¿Te animan? Sí, te animan. Mucha gente dice, no, los premios, pues no, sí, para mí sí, yo lo digo sinceramente. Para mí todos los premios que me han dado han significado una ayuda, digamos, psicológica, una ayuda para seguir trabajando, un estímulo para decir, pues bueno, este trabajo es una carrera muy difícil, como tú muy bien sabes, es una carrera muy difícil, es una carrera de fondo, absolutamente, yo la he hecho así, empezando desde muy joven, despacio, yo nunca he sido, nunca he sido alguien que ha tenido una subida fulgorante, no, yo he ido muy despacio, y muy sólida, he tenido un apoyo increíble de mi familia, lo tengo que decir, han estado conmigo siempre, nunca he estado sola, nunca, nunca, y gracias a eso la he podido hacer, pero es una carrera muy difícil, llena de momentos maravillosos, maravillosos realmente, porque cuando tienes vocación no hay nada más maravilloso que poder ofrecer, dar amor y entrega cada vez que cantas, dar tu alma cada vez que cantas, y también es una carrera que tiene, bueno, como todo en la vida, que tiene sus altos, sus bajos, sus crisis, las pérdidas, cuando tienes una pérdida de una persona, es una carrera, además todo va a la voz, porque cuando tienes algo, lo primero que se te cierra es la voz, entonces la voz es un instrumento vivo, y es un instrumento muy delicado, entonces bueno, pues, pero bueno, a mí me merece la pena porque mi vocación, tanto la de cantante como la de ahora en los últimos años, enseñante, digamos, para poder pasar el relevo y poder pasar esa entrega a las personas que quieren trabajar conmigo, es tan enorme que a mí, pues, todas las dificultades me han merecido la pena, con creces. Me voy a preguntar, ¿cómo vives la experiencia docente últimamente en Berlíc y también en los cursos universitarios y tracciones de música en Compostela? Bueno, pues yo lo vivo, mira, cuando cantan bien las personas a las que yo estoy enseñando, siento la misma felicidad que cuando yo canto bien y me aplauden mucho la misma, y cuando salen al escenario, yo digo, cualquier día me pasa a mí algo de cómo estoy, de que canten bien, de que luego estén felices, es una responsabilidad, son como un poco, no voy a decir hijos, porque a ver, no, es hijos, pero ese amor que yo siento por ellos y que recibo, bueno, me produce una felicidad inmensa, es como cuando yo canto muy bien, ay, Dios mío, que mis niños canten todos muy bien, sí, sí, estoy muy feliz, muy feliz en Berlín y muy feliz aquí, realmente son unas experiencias, vamos, no sé, que no puedo, no puedo estar más feliz y agradecida a la vida, y a vosotros por invitarme, y a vosotros por invitarme. Encantado, y bueno, yo sé que estés en nuestro, en nuestro, en nuestro, en nuestro, tienes una amplísima discografía, has grabado con las mejores casas discográficas, seguido de la Deutsche Grammophon, y tu disco, Modiña, fue finalista en los premios Grammy, ¿eh? Eso no es fácil. Y en 2015, volvemos a 2015, se lanzó tu disco El día que me quieras. Sí. Tu DVD, Madreña Bonita, fue arreglado como el DVD de oro, o sea, que has tenido muchísimos conocimientos también en tu disco gráfico, ¿no? Sí, también, sí, la verdad que fue una suerte. El disco Modiña lo grabamos con una casa, que era la casa Ensayo, que es una casa pequeña, de Barcelona, donde había grabado mucho Teresa Verganza, José Carreras, con ellos, pero no es una casa, una multinacional, ya no está el dueño, no lo dejó. Y entonces, bueno, pues cuando el disco salió como finalista, ellos mismos, ¿no? Los directores de la casa dijeron, ¿cómo es posible que una casa de discos con tan poca, digamos, no sé, vuelo, digamos, para llegar a los Grammy, pues llegó? Porque es que la música tiene una grandísima calidad, o sea, las canciones que elegimos, está también Luis de Mora Castro, que es un pianista brasileño fabuloso, que a mí me enseñó además la dicción para esto, que él también toca piezas solo en el disco, realmente el disco es bellísimo musicalmente, es bellísimo musicalmente, y tuvimos esa suerte. Y bueno, luego el DVD, Madreña Bonita, como hay tanta gente aficionada a la zarzuela, pues se vendió mucho en España y se vendió por toda Sudamérica, una barbaridad, se vendió, se vendió mucho ese disco. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué es para ti la felicidad? La felicidad, uy, para mí la felicidad es estar en paz. La felicidad es estar en paz con uno mismo, la felicidad es, sobre todo, dar amor a los demás, y la felicidad es, sí, fundamentalmente esto, estar en paz con uno mismo y dar amor a los demás, entregarse. Eso es la felicidad. Muy bien, Madre José, muchísimas gracias por compartir. Casi me haces llorar en esta última pregunta. Gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros, ha sido un placer hablar contigo. Gracias a ti por todo, casi me haces llorar en esta última, ¿eh? Gracias, María. Gracias. Gracias. Gracias.